¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash y la suegra, por si no nos conocen. Y si no conocen, bueno, pues... ¡Hola! Ah, pues sí que tú estás. Señores, el día de hoy vamos a hacer el reto de mi suegra escoge mi outfit. Y estamos aquí, miren. En Forever 21. Le voy a hacer entrega oficial de la cámara a ella. Ella va a grabar todo y me va a escoger un outfit. Esperemos que ella tenga buen gusto. Tú sabes más o menos lo que a mí me gusta, ¿verdad? Entonces, nada. Le voy a entregar la cámara. Nos vemos al final de este video. Y crucen los dedos para que esta vaina salga bien. Qué difícil es buscarle algo a Rash. No es tanto. Ok, amigos. Ustedes creen que esto le gusta a Rash. Ok, vamos a mirar esto ahora. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No. ¿Qué opinas? Está difícil buscar este outfit, señores. Difícil, difícil. No encuentro nada que me guste ni nada que le pueda gustar a Rash. Vamos a mirar por aquí a ver qué hay. Ok, y de este, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Le gusta a Rash? Espero que sí, que le guste. A mí me gusta. ¿Miren? Este pantalón, campana, y a la cartera, muy nice. Solo falta buscarle una brusa. ¿Qué opinan? Está bien cool. Vamos a ver qué ustedes opinan de este. ¿Qué opinan? ¿Se ve aquí? Sí. Creo que con este se va mejor. Ya dice. Le acabo de grabar la cámara un ratito. Y me hago la pregunta yo misma. ¿Será difícil coger mi ropa a mí? Porque la veo ella un poquito perdida. Y como presionada. Yo pensaba que elegí mi ropa a mí. Era muy fácil. Y yo por mi lado estoy buscando algo que sí me gustó. Hi, mis amigos. Ahora le estoy pagando el outfit que le consigue Rash. Espero que le guste. Ok, me acabo de reunir con mi suegra. Entonces, ella tiene las bolsas ahí. Estoy súper ansiosa por llegar a la casa y ver lo que ella me escogió. Esperemos que se haga bonito aquí en el asentor. Entonces, yes. Ahora vamos para la casa. Y desde que llegue, me pruebo. Ya yo te di misai. Yo espero que tú me hayas comprado cosas que me sirvan. Nice. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vale, amor? Por cierto, Valentina anda con nosotras. Ok, entremos. Yes. Yo creo que lo que haya llegado. No. Ok, señor. Ustedes no lo ven a nosotros. Ay, queremos. Ok. Esa es falta del video. Como si nada más ponemos nosotras. Pero no. Tenemos una integrante más. Miren, la quiero ver. Entonces. Ahora sí. Es la hora de la verdad y vamos a ver al final qué fue lo que ella escogió. Les recuerdo que yo me fui para otro lado y le dejé la cámara a ella. Yo espero que ella haya hecho buenas tomas. A este punto ya ustedes saben si hizo buenas tomas o no. Y vamos a ver. ¿Qué compré? Sí. Y conmigo estoy viendo un color raro. Bueno. Mira, señores. Les compré este pantalón a cracks. Porque todos los pantalones aquellosos son croncos. Y yo quería que se vitiera un poquito más. Oh. O sea, si utilizas pantalones raro, esto no es serio. Ah, pero está lindo. Me gusta. Además. Y lo combiné. De que ese color está muy de temporada. Vamos a dejar a Valentina. Con este. Oh my goodness. Yo uso mucho croncos. Usted opina. Ay, se ve cute. Ah, qué pantalón parece un poquito de allá a la escuela. Sí, es cuchera, chévere. Ok, ok. Y no hay zapato. ¿Mi accesorio? Sí, hay unos accesorios por aquí. En realidad yo no más uso algo. Oye, yo no uso... Oh my goodness. Pero lo haré que sí me gustan. Lo haré que están demasiado ah. Pero, miren, déjenme ver si se pueden enfocar. Están muy ah. Pero, y dicen feminist. Están muy chulos. Entonces, esta la bonita va. Está muy cute. Pero, ¿qué está ahí? Tú compraste esto. Esto está ahí. Este L. Me puede servir. Este L. Este L. Oh my goodness. Y lo haré. Así que me voy a probar esto. Voy a regresar. Y ustedes van a dar su opinión. Entonces. Y esto. Esto para ustedes estará un segundo. Pero déjenme probármelo. Ok. Ya yo estoy aquí con la ropa. Y yo creo que ustedes vean. Cómo me quedo. Es algo como que yo no hubiese escogido. Pero siento que está lindo. Y los aretes ni se digan. Yo nunca hubiese escogido un arete así. Pero me imagino que ese fue el punto de grabar este video. Claro. Que yo me ponga cosas que son diferentes. Voy a tratar de hacerle una toma. Que se vea completo. Yo les conté a ustedes por las historias de Instagram. Incluso por las historias de aquí. Que nos vamos a mudar. Y aquí tenemos un desastre. Dios. Voy a tratar de sacar unas tomas de esta ropa. Pero al final de cuentas. Me gustó. Ok. Estoy haciendo lo posible. Porque se vea. Pero miren el pantalón. Es un pantalón size M. Y me queda súper bien. Un poquito flojo. Pero flojo. Que me gusta. Y miren la parte de abajo. Bueno. Yo la doble. En realidad está un poquito rara. Pero está muy muy chulo. La blusa es algo. Como les conté. Que yo nunca en la vida hubiese escogido algo así. Pero está muy muy cool. Y los aretes también. Entonces. Al final de cuentas. Díganme como ya lo hizo. Yo siento que ya lo hizo perfecto. Me hizo salir de mi zona de confort. Y me compró cosas. Que yo normalmente no me pondría. Pero que siento que me quedan bien. Díganme ustedes que ustedes piensan. Y tú di tu veredicto final. Yo sé que hiciste tu ropa. Que tú. Puedes seguir. Así en el lado. Que ahora. Que ahora tú puedes ser mi estilista. Sí. Y puedes salir de compra. Sí. Sin mí. Sí. Del 1 al 10. ¿Cuánto te le dan a este outfit? Y voy a tratar de hacerme una foto. Para ponérselas por aquí. Porque sé que la tomo. Como que no tomo muy muy bien hecha. Pero. Yo le doy a esta ropa. Un 8. Tan poquito. Es que es algo diferente. La que yo me pongo. Pero yo le doy un 8. Y los aretes me gustan demasiado. Tienen frase. Yo amo las cosas que tienen frase. Y señores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Y denle like. Para que mi suegra. Pueda regresar. Pueda regresar. A otro. A otro. A otro. A otro. No. A otro video más. A otro video más. Dejen ideas allí debajo. De que ustedes quieren ver. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Bye.